Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal del pavo? El pavoroso. Sí. O unas menos. No, nosotros no hicimos pavo. El año pasado sí hice algo allí, pero la verdad es tardadísimo eso. Ya uno con hambre ya dice, chingue a su madre el pavo, ahorita empieza a comer otra cosa. Le gusta a uno hacerlo sufrir, ¿le gustan a ellas hacerlo sufrir? ¡Oh, qué la! Sí, 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 sí. ¿Qué tal con los assignments? ¿Cómo les va? Las clases. Tengo. No, ¿eh? ¿Qué pasó? Sí, sí, ajá. Sí, sí. Sí, ese no hay problema. Entonces, mientras, es lo que me estaba diciendo Rubén, mientras ustedes terminen el assignment todo completo y se les genere su certificado. No, sí. Sí, sí, sí tiene ahí. Sí, sí lo tiene ahí. Cualquier problema que haya con eso, ustedes nomás díganme y yo lo reporto al software para que pueda mejorar. Entonces, los assignments son muy, pero muy importantes porque se dan cuenta que si no estuvieran esos assignments, ustedes no tuvieran el nivel de aprendizaje que ya tienen ahorita. Imagínense nomás venir cada fin de semana nomás por dos horas. Dos, tres horas. Y no agarrar más conocimiento extra. El assignment ahí está. Si no lo quieren tomar, no es mi culpa. Que no me vengan a decir a mí, oh, que pues ahí en la clase del Mario ni aprendí. No, pues que por eso precisamente yo estoy pagando este software para que sea de apoyo para ustedes. Y no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en cada uno de esos assignments, en cada uno de los cursos se le genera un certificado y si mira el certificado en la parte de abajo, ahí dice cuántas horas de crédito son para el NAIT. No sé si se han fijado, pero ahí dice cuántas horas de crédito es para el NAIT, que viene siendo el North American Technician. Ese es el certificado que nosotros vamos a agarrar. Entonces, ahí dice cada uno de los cursos. ¿Por qué el crédito? Lo que pasa que el certificado del NAIT se tiene que renovar para agarrar los créditos. Necesitan por lo menos 16 horas de crédito. Entonces, es muy sencillo. Pues hay que tomar otros tipos de cursos. ¿Por qué? La intención es de que el técnico siga aprendiendo. No nomás que ya se quedó en su nuevo nivel y hace lo mismo cada semana, cada semana de trabajo, hace lo mismo, se vuelve monótono, aburrido. Ya el último dice, como que ya me enfadé de este jale. No, se trata de que usted siga aprendiendo. Una vez que usted agarre su certificado, siga aprendiendo y eso lo va a motivar a llevarlo a otro nivel. Para que siga usted aprendiendo y siga usted a otro nivel donde usted pueda ganar más. ¿Verdad? Esa es la intención, que no se quede donde mismo. Hay mucha tela para cortar. El trabajo de aire coccionado, refrigeración y electricidad son uno de los trabajos más pagados y que venga alguien más y que me diga diferente. El plomero no gana lo que gana uno de aire coccionado. Plomero lo que gana un electricista. Pero si usted tiene las tres combinadas, que no quiera trabajar es otra cosa, pero ya es el trabajo es súper importante y ya usted va a ganar a otro nivel. De eso es lo que se trata, ¿no? Por eso ustedes están invirtiendo en ustedes, venir a la escuela, pero ha de venir usted y poner todo su esfuerzo, todo su empeño para que le saque provecho a lo que está invirtiendo. En la gráfica, en la gráfica que tenemos aquí, esto es algo de lo más común que usted va a aprender para poder diagnosticar un sistema de aire coccionado tipo split y también tipo de paquete o también tipo bomba de calor. Si no se le ha prendido el foco de pasar a tomarle una foto, de una vez hágalo porque lo va a borrar. Una vez que lo explique, lo va a borrar o páselo en limpio. Lo voy a explicar poquito para que ustedes lo vayan aprendiendo. Se vaya analizando, sí. Esto no está en el libro ahí, ¿eh? Nomás se los digo, no está ahí en el libro. Así que pasen y tómenle una fotografía allí. ¿Cómo andamos? Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias! es porque ya hay varios que no me hacen caso estoy viendo los que traen los que están ahí en los assignments y hay unos que no tienen ni siquiera mil puntos hay otros que ya llevan dos mil quinientos tres mil, así entonces, digo pues ya se parecen a mis trabajadores mis trabajadores los metí también a ellos y a las mil se metían y pues quien sabe cada quien le ve el valor a las cosas yo para mi la verdad es un programa invaluable, la mera verdad ya quisieran ya quisieran otros y créanme todo lo que está allí es básicamente lo que te enseña un colegio que te cobra veinte mil dólares es lo mismo solamente que pues lo van alargando lo van alargando lo van alargando lo van alargando y al final de cuentas lo que está allí es básicamente lo que te van a enseñar así que bueno después de que les di su regañada vamos a ver la gráfica esta algo de lo más sencillo que ustedes van a ver siempre ya sea en en un furnace de este calibre o una unidad de paquete el cableado de una bomba de calor no está aquí pero ahorita la vamos a mostrar el cableado de la bomba de calor es básicamente lo mismo solamente que lleva un cable extra ok la bomba de calor que está allí no es el mismo cableado que está aquí tiene un cable diferente que es el que el cable va a activar la válvula reversible ahora iniciemos con lo más básico como buen técnico usted cuál era el paso número uno que debe de hacer cuando llega a checar un equipo checar power primero hay que checar los fusibles y luego el segundo paso es checar el termostato ok sin este nada de lo demás funciona pero ha de usted entenderlo como funciona el termostato es básicamente esta cosa de aquí nótense que este termostato tiene baterías y no se apaga el display aquí páselo pero en su base la base que lleva el termostato también tiene una letra C esa letra C es el cable de común o el neutro aquí lo puse en colores ese cable es muy importante y vamos a hablar de eso todo el tiempo que ese cable es muy importante llámese para un termostato programable y no programable y también para los termostatos nuevos que son tipo wifi o los termostatos nest yo sé que a lo mejor van a la hondipo y los han visto ahí muy bonitos y todo mucha gente mucha gente va y los regresa después de que lo conectan mucha gente va y lo regresa porque ese termostato no carga y ahí claramente dicen el papel que ese termostato tiene que llevar un cable de común pero la gente se va y mira videos de youtube y dice yo no lo puedo poner sin embargo se encuentran con que el cableado de ellos no es un cableado apto para poner ese tipo de termostato entonces van y lo regresan o muchas de las veces pues no tienen el conocimiento pero ustedes si verdad porque ya compraron su voltímetro verdad levanten la mano quien ya lo compró tran 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 ¿por qué? si hubo muchos especiales el fin de semana yo si hubiera ido ustedes en vez de ir a comprar unas cosas en el Black Friday me hubiera ido a comprar un voltímetro que es lo que les pedí la semana pasada ¿verdad? ¿cómo vamos a empezar a diagnosticar si no traen voltímetro? es lo primero que yo les tengo que enseñar a usar el voltímetro lo he repetido varias veces que tengo que enseñarlos a ustedes a que lo usen y que aprendan la electricidad entonces si no lo han comprado párense mi hallada de espaldas ¿por qué? porque el voltímetro es muy importante no puedo yo diagnosticar este termostato si no traigo el voltímetro no voy a estar sacando el dedo y poniéndole ahí con saliva a ver si está caliente no me pasa nada son solamente 24 voltios pero se ve uno súper mal ahí anda uno pidiéndole al cliente oye casualidad usted no tiene un voltímetro ¿qué es eso? ah olvídelo o vaya a la junta y compreme uno que pacho no ese es su arma su arma de usted usted tiene que traerlo con usted el voltímetro aunque no lo crean es el más importante que cualquier otra herramienta que cualquier los gauges o todos sus otros equipos son importantes sí pero el voltímetro es el más importante sin eso usted no sabe ni qué es lo que está ocurriendo con la máquina por eso es necesario que lo tenga y lo compre y haga el esfuerzo aunque sea uno baratito pero que esté más o menos bueno volvemos a el termostato y su función si se no si miran ustedes aquí tengo una flechita que conecta el termostato con el furnace ¿qué quiere decir esto? que el cableado viene directamente del furnace aprendan y apunten esto el termostato no tiene o produce voltaje él no produce voltaje no es un power source gracias no es no 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 Gracias.